Estoy loco Estoy muy loco No se que hacer No se que hacer No se que hacer No se que hacer Correrte en la cabeza y me hacen enloquecer Puede que gane mucho como también perder Correrte en la cabeza y me hacen enloquecer Me confío en tener un loco y cambiar a mi ser Puedo tener la cabeza y me hacen enloquecer Deja que se pudra la miel y conocerás la hiel Y así sabes la locura Que no puedo contener De noche me atormentan, ya no puedo dormir Esas voces me persiguen, debo arrancarlas de raíz Difusas en cada paso como piedra en el zapato Mendicando el sueño, cultivando el impacto Pensando, pensando, pensando en el momento en el que estallen Crímenes, explosiones, avalanchas, el combate Se disparan frases sin compasión Atacan y contraatacan en la mente y la razón Trato de dominarlas pero me invaden Controla mis sentidos como rayos cerebrales Transformada por exceso de mensajes Demencia sugestiva contaminada de pisajes Sueños rotos que recobran su belleza La boca del dragón que se encuentra muy sedienta No es cuento de hadas ni yo soy cenicienta Pero es clava de estas voces que a mi alma atormentan No se que hacer, pon esto en la cabeza y me hacen enloquecer Puede que gane mucho como también perder Pon esto en la cabeza y me hacen enloquecer Me convierten en un loco y cambiara mi ser Pon esto en la cabeza y me hacen enloquecer Deja que se pudra la miel y conocerás la hiel Y así sabe esa locura que no puedo contener Que son mis voces, mi demonio, toda mi ansiedad Que me acompañan por toda la ciudad Las que susurran, acarician la vida y la muerte Que me amedran, me agredir y me hacen ser más fuerte Son abogados de mi condición terrenal Y en ocasiones me transforman en un animal El agua suya me podría atrapar Pero estoy listo para todo lo que puede pasar Voy a salir bien librado Estoy seguro que va a ser hardcore eso Lo voy a hacer a cualquier manera, a cualquier precio Incluye toda mi intervención y mi silencio Me tratan de confundir, pero voy a resistir Lo voy a utilizar para sobrevivir Me van acompañando en mi decisión Y van a estar conmigo cuando termine mi misión Yo tengo que hacer, pon esto en la cabeza y me hacen enloquecer Puede que gane mucho como también perder Pon esto en la cabeza y me hacen enloquecer Me convierten en un loco y cambiara mi ser Voces en la cabeza y me hacen enloquecer Deja que se pudra la miel y conocerás la hiel Y así sabe esa locura que no puedo contener Sombras en la noche me acobijan en desvelo Voces que me gritan pero las mantengo en velo Se ríe mi cabeza y me agobia el desespero Espero poder elevarme y no perderme en este vuelo Me elevo en el placer pero aterrizo en el veneno Infierno no me llega, no me sedustas con tu miedo Líquido es el peón, me enrulo en este rol La bruma, el mausoleo, disparo en el mentón Silencio en el sepeleo que las almas se marean Oculta tu mirada y anda a caminar en la brea Humo sale al fango y entes gritos tambalean Crean, vivia negra lean Es el tirrecuerdo en la noche de la prueba Susurros misteriosos se calman en la hoguera Voces sin sentido de tortura a la noquera Acá llevo la pagina de mi Terros novela ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.